Esto es todo. Hasta aquí el curso Fundamentos de los CMS. Espero que te haya resultado interesante y que ahora tengas una visión global que te permita profundizar en aquellos aspectos que te resulten más relevantes. No me queda más que despedirme y darte las gracias por haber seguido este curso.